La preparación para la prueba SABER-11 ITFES CONFILAD puede ser muy beneficiosa para los estudiantes por varias razones. Primero, nuestros cursos incluyen clases en video que ya están grabadas y que podrás ver tanto en el celu como en el compu, desde la comodidad de tu sillón o de la cama. Además, podrás ver los videos cuando quieras y cuantas veces quieras, lo que te permitirá estudiar a tu propio ritmo y así entender todo a la perfección. El segundo beneficio que FILAD proporciona a los estudiantes es acceso a material de estudio de alta calidad y actualizado, que es de gran ayuda para la preparación para la prueba SABER-11. Tercero, FILAD cuenta con profesores altamente calificados y con experiencia en la enseñanza de los contenidos de la prueba SABER-11. Los estudiantes pueden beneficiarse de la guía y el apoyo de estos profesores durante su preparación. En cuarto lugar, FILAD ofrece a los estudiantes oportunidades de práctica y simulacro, para que puedan poner en práctica lo que han aprendido y mejorar sus habilidades. Esto puede ser muy útil para la preparación para la prueba SABER-11 y aumentar la confianza de los estudiantes. En quinto lugar, FILAD brinda asesoramiento y apoyo a los estudiantes durante todo el proceso de preparación para la prueba SABER-11. Esto puede ayudar a los estudiantes a mantenerse motivados y enfocados, y a superar cualquier obstáculo que puedan enfrentar durante el proceso de preparación. Es así, en FILAD cuentas con un curso completamente online, con videos grabados, material en PDF, simulacros, consultas ilimitadas al profe y mucho más. Visita nuestro sitio web, filad.com.co y conoce los demás beneficios que tenemos para ti.